Música Hola que tal, estamos en la Plaza del Carmen, estamos por empezar el tour de Cantinas y Mezcal aquí en San Luis Potosí Es el último tour del año, tenemos muy buenas expectativas, nos van a estar dando Mezcal en el transcurso del tour Empieza a las 6 de la tarde, vamos a conocer algunas de las cantinas épicas del Centro Histórico de San Luis Potosí Son el Peñasquito, el Radio, el Tampico, el Esgodi, el Banco y la Montaña Y nos vemos de ratito Señores, soy Salvador Solís, somos recorridos culturales orgullosamente de San Luis Potosí para el mundo Y empezamos con este recorrido, ¿les parece? Pues bueno, a ver, la temática de este recorrido Hay mezcal, hay mezcal, lo vamos a degustar A lo largo del recorrido no me digan, ya se acabó, no, 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 aquí hay Lamentablemente de los bares antiguos, hoy conservamos no más de 10 En esta ocasión vamos a visitar 6 6 de los bares más antiguos, más históricos de San Luis Potosí Y arrancamos tal vez con el que es el más antiguo de todos Que conservamos al día de hoy, el más antiguo Con 128 años de existencia al día de hoy Lamentablemente no en su lugar donde inició Lamentablemente ya no en su lugar original Pero seguimos conservando ese bar con 128 años Y contando señores Bueno, este de aquí atrás fue el peñasquito Que se conoce como el bar más antiguo Siguiente parada Pasamos al tercero más antiguo en línea recta Señores, con 108 años de existencia 20 años menos que este Pasamos al bar, el radio señores Seguimos con el recorrido Escondido entre callejones Desde 1910 Un bar 100% ferrocarrilero señores Señores, 108 años de existencia Bienvenidos al bar, el radio en el centro histórico Un aplauso fuerte Un aplauso port deal ¿Cuál es el desamoramiento? ¿Puedo abrir los tiramis? ¡Puedo abrir los tiramis? ¡Con 10 años de Yao! ¡icirín! ¡ Summit! Uy Jazz señores seguimos con el recorrido de todos los bares el bar antiguo más nuevo del centro histórico 1941 bienvenidos señores tercera parada la ruta de las cantinas del centro histórico faltan picos señores aplausos aplausos fuerte el bar antiguo señores hacia abajo gracias bueno estamos en el bar tampico vamos hacia la parte de abajo si ya está el bar antiguo señores ¿se me ha dado ya? ahí si 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 gracias ¡Gracias! ¡Sanpico! 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 ¡Eso es todo, señores! ¡Un aplauso fuerte a Sanpico, señores! ¡Seguimos con el recorrido, señores! ¡Estamos en la ruta de las cantinas del presidente histórico! ¡Señores, bienvenidos a nuestra siguiente parada! ¡El Bar Taurino! ¡El Bar, él es Godi! ¡Bienvenidos, señores! ¡Bienvenidos a Bar, él es Godi, señores! ¡Bienvenidos a Bar, él es Godi! ¡Bienvenidos a Bar, él es Godi! Deicemos con la lluga de los anastros Chot, 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 chot. A ver, ¿alguien quiere mezcal? Este es el tour de las cantinas, al Disputo Sí, y bueno, ya vieron, nos están dando mezcal. Mezcal y piña de Agualulco, San Luis Potosí. Muy bueno, eh. Lamentablemente es tan bueno que, uff, o sea, estamos en el cuarto bar, nos faltan tres bares más y ya estamos, ya estamos fulminados, eh. Recomendable el tour, la verdad, 150 pesos, San Luis Potosí, empieza en Plaza del Carmen. Este es el último tour de cantinas del Centro Histórico de San Luis Potosí, pero 2019 los espera con más tours. Aprovechenlos, la verdad, valen mucho la pena, eh. Salud, nos vemos pronto, hasta luego. Señores, desde 1915, 103 años de existencia, en un edificio nuevo, en un edificio moderno, pero con más de 100 años de historia, bienvenidos a un bar de artistas, al banco. Bar, señores, ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 A ver, estamos en Salud Potosí En un bar... ¡Banco Bar! ¡Banco Bar! Vamos al último bar de este recorrido Es el bar La Montaña de 1949 ¡1949! ¡1949! Y con eso terminamos este recorrido por los bares del Centro Histórico Recorridos Culturales en Luis Potosí Es una empresa 100% en Potosina Nos dedicamos al turismo cultural y académico Así que para que nos vayan siguiendo por las páginas de Facebook Así que ahí estén al pendiente, yo soy Saludos Ori y somos Recorridos Culturales orgullosamente, señores De San Luis Potosí para el mundo Pero platícanos que tienes varios tours, rey Bueno, entre los próximos recorridos que vamos a tener Vamos a estar en los túneles subterráneos de San Luis Potosí También estaremos en el recorrido de los fantasmas de los callejones del Centro Histórico También están esperando por ahí Vamos a tener nuestro especial de noviembre El Día de Muertos Estaremos en las antiguas funerarias del Centro Histórico Funerarias de Ortega, Funerarias de Ochoa, del Olmo Varias ahí interesantísimas Así que estén al pendiente para que nos vayan siguiendo ahí por la página de Facebook ¡Ey! 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 ¡Que no pare la fiesta! ¡No se te mueren! ¡Gracias! ¡Gracias! Para la montaña, el último bar del recorrido, cantinas de San Luis Potosí, va a hacer todo eso, un saludo, mucho mezcal, mucho cerveza. Para que estén ahí, al pendiente. Cuídense mucho. Hasta luego, bye. Cuídense. Excelente.